muy buenas gente como estamos aquí sepi y bueno hoy os traigo este juego strong fall vale es un juego que aún no está en la play store en la play store desde google aún no está vale chicos este juego es un juego así survival como en las de ellos gris o pero tiene cosas muy 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 guapas chicos por ejemplo o sea vinete a hacer un análisis con sus pros y sus contras sus contras puede ser por ejemplo que yo que sé para hacer una chuela te pida mucho recurso vale pero bueno eso se recompensa con las misiones diarias que tiene el juego o sea el juego cada día esto se refresca y te da misiones diarias para que haga por ejemplo recoge tres napos juega al 40 durante 40 minutos construir un material entonces si construyes esa se hace de las cinco meses que te mandan vale te dan la opción o sea tú por ejemplo o sea si haces esto de coger recoge tres nabos que es súper fácil vale pues te recompensa con te pueden dar un objeto aleatorio de éstas vale nos va tener una clava un pico una un hacha la mises va variando esta por ejemplo te dan tela de gruesa o sea te dan cosas más o menos bueno porque tanto talón de pino no es malo y bloque de pie tampoco es así juegues el hábito eso ya lo sabréis vale la recompensa todas cambian por ejemplo esta vez que te pide que de derrotes seis ganas nos pueden dar armas un poquito más avanzadas como puede ser la lanza endurecida que estás bastante bien vale sí pero bueno para hacer por ejemplo una lanza pues te pide bastante vamos a una lanza a un esta lanza por ejemplo te piden ocho de piedra un mineral de hierro cuerda y te pide bastantes cosas es accesible es accesible está en este palo por ejemplo se pasan un poco de ocho de madera cuatro juncos piedra o sea se te piden bastante pero se recompensa con otro para este juego es un poco y más a lo tranquilo y piensa bien lo que vas a hacer esos yo creo que es uno de los en contra que de este juego este juego está guapísimo está guapísimo guapísimo creenme chico de lo que os digo porque porque ya tiene implementado una parte muy esencial en el mapa del multijugador el chat aún no se puede porque está hablando con la con los desarrolladores o sea con desarrollador está hablando bastante con él el hecho muchas preguntas me ha dicho que juego va a salir para para todo el mundo a mediados de junio o sea ya falta a lo mejor siete ocho nueve días no se ha bajado sacar el día 12 no sé a lo mejor faltan cinco días me dijeron a mediados de junio fechas exacta no lo sabemos vale y este juego es medieval mezclado con fantasía o sea tiene muchísimas fantasías chicos si es aquí por ejemplo podemos podemos tener caballos podemos tomar weavers que los weavers son como pequeñas pequeños dragones vale podemos tomar dragones como monturas para desplazarlo por el mapa súper rápido eso abajo de todo está en la cueva de dragón por ejemplo hasta aquí que podemos tener un dragón pero en un dragón en nuestra base tenemos también para poder defender nuestra base el otro día mirando esto lo encontré que podemos hacer nuestras defensas podemos tener podemos crear esto que es para robar una una mascota vale supongo que ahora habrán varias vale para que nos haga compañía ojo de ataca no sé qué vale como como el perro en el de arte pero no tiene muchísimas cosas muy muy interesantes tenemos magia chicos tenemos magia o sea tenemos vamos a poder hacer runas no sé si con esas runas vamos a poder hacer magia pero es lo que sí que tenemos el por ejemplo de anillo de piromante es el juego sobre cuando te pongas estadio por lo mejor tira las bolas de fuego no son tiene cosas muy muy guapas tío o sea de verdad por ejemplo tienes una varita o sea con la varita y está la arte de magia a los enemigos o sea está súper guapo mira por ejemplo está la jaula de weaver vale esto para tomar un weaver las weaver te permiten viajar largas distancias por el mapa global vale los weaver son dragones pequeños como ya os he dicho o sea tiene cosas muy guapas los está bastante avanzado y ahora cuando veis el mapa vais a flipar vais a flipar pero en colores vale esto que os he dicho de la visión está también súper bien o sea te recompensa por jugar vale eso está súper guapo que te recompensa por jugar chicos y bueno vamos a en el mapa vale y así os lo puedo enseñar un poquito mejor el mapa ya está abierto o sea ya está abierto totalmente vale o sea si son son las mismas estructuras más o menos supongo que vas adelante pues meterán más más de estos a más de diferentes zonas supongo mal y luego tenemos aquí la red de antiguas pero como están en medio de en un lago entero pues te tienes que hacerte el dragón vale weaver no pasa para entrar aquí te tienes que hacer el dragón para que pueda volar y pueda entrar aquí dentro vale esto pues supongo que sea lo más cheto que hay en el juego o sea esta zona supongo que será la más cheta así que aquí te podrás encontrar por lo más grande no el juego tiene muchísima una pinta increíble mira por ejemplo esto lo estoy hablando y lo pregunté muchas veces vale lo pregunté muchas veces y me ha respondido estos jugadores que se ven aquí esto es un jugador vale lo que pasa que ha dejado de jugar no le ha gustado el juego y ha dejado de jugar vale esto es un jugador real lo que pasa que ahora mismo no podemos interactuar el chat y todo eso no está implementado me dijeron que va y van a meterlo en las actualizaciones muy tempranas o sea bajo para dentro de un mes ya tenemos en online en este juego o sea una cosa que las de no tiene vale entonces más adelante irán metiendo actualizaciones y podremos luchar contra ellos podemos hacer clanes también basado bastante bien y que el mapa es sea sitio me encanta me encanta porque te puedes desplazar cosa cosa cuando tengas un caballo podrá venir aquí rápidamente vale para que te puedes pedir un caballo y porque han puesto esto de que es de hacer tantas ubicaciones tantas cosas en el mapa porque hay tantísimas cosas en el mapa porque por ejemplo tú cuando entres en yo que sé entres aquí en el pedregal o en el final está aquí hay enfriamiento o sea tú cuando entres aquí y hagas alguna acción en este sitio o en este sitio el mapa cuando tú cambias de mapa no se va a desaparecer ese mapa y ya está no se va a poner aquí una cuenta atrás vale y te va a poner se reiniciará el mapa a lo mejor en seis horas en cuatro horas en tres horas no se podrá son seis horas abajo bajar el cold down es a un solo bajar un poco pero eso que significa eso tiene sus pros y sus contras a no puedas visitar esta zona dos veces seguidas pero bueno para eso ya pues te vas aquí vale aunque te cueste un poco más de energía te vas aquí aunque te cueste un poco más de energía un poco más a caminar no te vas aquí ya tiene muchas zonas para atacar lo que pasa pues yo que sé pues lo que lo puedes andar y dentro de cuentamiento pues vuelves a jugar y ahí haces esta zona vale depende o sea tú te organizas de la manera que tú quieras vale pero lo bueno de esos chicos es que por ejemplo tú entras aquí por ejemplo entras en esa jugador te matan como el mapa no desaparece cuando tú llegas a la base y puedes volver y tus cosas estarán ahí o sea tus cosas las puedes recuperar no no pasará como el last day que las pierdas si tú vas a las de a una zona verde y te matan o vas a una zona roja sale grande y te mata por ejemplo vale pues tú tu mochila y todo eso se ha perdido vale en este juego pues te dan la opción de resucitar por dinero de este de juego de este este juego lo tienen todos los juegos vale y ahora tiene dinero este de juegos o sea lo tienen todos los juegos así que de ahí nos va y te da la opción de reaparecer otra vez ahí y conserva tu inventario o también se me ha cumplido una misión perfecto porque me viene genial para explicarse lo valen y o eso entonces se les dejó como tendrá un cooldown pero como hay muchos se merece no pasa nada puedes poder recuperar todo esto ahora por ejemplo ya se va a terminar la misión ya estaba en el juego 40 minutos vale entonces ahora lo podemos reclamar entonces nos va a dar un objeto a cualquiera vale nos ha dado tablón de pino que está bastante bien y lo mejor de esto que no te lo envía tu inventario lo mejor de esto es que te lo envía en... aquí no me deja meterme me cago en la leche ya veis que me carga super rápido te lo envían a la cámara vale o sea yo aquí en la cámara ya tengo 5 quesos que me vienen otro día tengo tablones de pino tengo tablón de pino este o sea tronco de pino los quesos son una chitada te dan muchísimo tenemos 20 juncos 20 arándanos y dos hachas de piedra vale que son bastante difíciles de crastear bastante difícil de crastear tampoco es tan difícil conseguir 6 y 6 y 7 madera vale y bueno os voy a enseñar ya la parte importante yo nunca he ido o sea yo lo único que es el único sitio que he estado así en el pedregal y en el pinar en este en este juego por ejemplo aquí donde te sale la comida y todo eso te sale como un ojito vale que lo llaman maldición que eso es la... como si fuera la suciedad en el... en el last day pero no suciedad o sea... es que lo he visto te pueden ver desde más lejos vale vamos a ir a las catacumbas estas vale o no sé si ir a las catacumbas a lo mejor ahí... bueno vamos a ir a las catacumbas vamos a abrir... vamos a ver una zona guapa lógicamente aquí no se puede matar nada vale vamos a explorar a ver si habría algún cofre vale como... me he tomado una porción para bajar el nivel este para que no me vean vale o sea no me vean desde muy lejos pues... eso... aquí hay muchísimos bichos o sea... imaginaos tío que hay muchísimas zonas el juego está muy guapo eh... este lugar es demasiado peligroso... hay que encontrar mejores almas para sobrevivir aquí o sea aquí me parece que me he metido mal porque aquí supongo que... aquí los bichos me van a matar pero a la que me vean eh chicos vamos a ponernos así un poquito serio... mira un cofre un cofre... bueno esto... lo tenéis que aprovechar o sea esta zona ojo aquí nos dan cosas buenísimas madre mía que chetada chaval... esta es la próxima que os he dicho antes que chetada chaval... me acabo de dar... o póntelo pero ya... madre mía que chetada loco... hostia un bicho que se ha movido... o sea ese bicho supongo que me pegará un mandoble que me enviará a los cielos y más allá... oh mira un cofre... cofre 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 grande... que chetada chaval... esto supongo que luego lo mejorará para que no puedas hacer estas cosas pero... ahora en el principio del juego ya sabéis que te puedes aprovechar de estas cosas... yo nunca lo he hecho... me dijo... ah sobre todo un saludo muy grande tío al... esta... bolsa de cuero... ah vale esta era normal... este juego lo descubrí gracias a un amigo youtuber... me ha visto, me ha visto, me ha visto... hostia que pedazo... hostia mabe tío... me mata... vamos a salir corriendo chaval... vamos... saliendo pitando de aquí chaval... corre 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 que te pilla... el bicho... ah una de las cosas buenas que hay por ahora por ejemplo en este juego... es que los bichos te dejan de seguir vale... mira casi... casi me aplasta la cabeza eh... el mamonese... aquí he visto este cofre... ah es un... es una rama o algo no sé que es... exactamente... vamos a ver que aquí nada... no hay nada tío... no hay nada por aquí... eh... un saludo muy grande... y este juego lo descubrí gracias a Juanjo RC vale... así que un saludo muy grande para él... porque fue él... en su canal donde vi este juego... y la verdad es que está muy guapo... y fue él que me dijo también... que se había metido en zonas así... un poco machetas... y que hay que encontrar tesoros súper guapos... como lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo vale... y aquí hay un bichito más pequeño... esto es un lobo... el lobo este supongo que ahora mismo a mí... me peta seguro... me peta yo creo que casi seguro... así que vamos a salir... porque... me va a matar seguro... uff... menos mal... no sé si... si cuando vuelva a entrar... estará ahí el bicho... o no estará ahí el bicho... eh... la verdad es que está... muy guapo el juego tío... chicos... eh... yo... os lo... os lo recomiendo 100%... porque ya veis... ahora al principio... como está... está todo un poco así... yo que sé... aún le falta... le falta un poco de chicha... aún no ha salido del todo... ¿no? el juego este entonces... le puedes aprovechar estos... glitch... ¿no? mira... vamos a poner esto... vamos a poner la sartén... la sartén la equipamos directamente... nos estamos chetando de aquí... o sea... ya veis que... hombre... yo creo que si me pusiera... a lo mejor... alguna arma ahora... aunque con la sartén esta es una mierda... esa sartén solo... ataca dos más... y esos dos bichos me van a ver... y me van a... me van a llorar... pero por ejemplo... ah... por ejemplo... voy a salir de mapa ahora... porque ya... no hay más cosas que rajar aquí... pero ya... ya habéis visto que hemos entrado aquí... hemos podido sacar bastantes cositas así gratis... eso... eso mola un montón... porque... cuesta... la verdad... sacar muchas de las cosas... eh... hemos sacado cosas bastante... bastante buenas... hemos sacado... un arma más... dos armas... hemos sacado... las piernas estas... hemos sacado tres... o sea... dos cascos más... en esta bolsa... que bueno... esto a lo mejor lo tiraré... pero por ejemplo... ahora por ejemplo... nosotros... si le damos aquí... a la zona esta... se reflejará en... bueno... estas... un poquito... tío... no me hagas... aguas que maldito o qué... sí... pero... me faltará... me faltará... mmm... me faltará un poco de... de chicha... para poder ir allí... como... ya habéis visto que está súper guapo... eh... que está súper bien... mira... dificultad... casi al máximo... o sea... este sitio está chitadísimo... vale... la dificultad esta de aquí... y el botín también está casi al máximo... o sea... aquí podemos sacar... el botín también... es muy importante... que en este juego... no... no quiere sacar tanto dinero con él... porque habéis visto que en cofres... hemos sacado... hemos sacado... dos cascos... que... bueno... te da una defensa... pero con este te da... cuatro defensas... o sea... manda a este casco... manda a esta sartén... que está bastante bien... manda a las botas también... que te da una defensa... y corre seis más... o sea... manda... cosas... bastante chetas... que son en las de... al principio del juego... sobre todo... o en el griso... por ejemplo... ya sabéis que... armaduras y eso... no dan... los cofres normales... no dan nada... de eso... vale... nosotros por ejemplo... si vamos aquí... a ver cuánto... cuánto tarda en refrescarse esto... vale... vamos a entrar... porque ahora mismo... cuando le demos... no pone nada de refrescar... pero ahora que... entremos... y cojamos... algún artículo... del sitio este... pues... pues... nos ha dado cuenta... vale... cogemos esto por ejemplo... cogemos el tablón de pinos este... para... para ver... lo que nos tarda... vale... y ahora pues... cuando... ¿por qué entras tío? eh... a ver... vamos para fuera otra vez... tío... ya pues... cada dos días puedes... saquear... el sitio este... o te puedes... o te puedes ir también a este también... ¿no? a lo mejor luego yo lo pongo a andar... me voy a la base... descargo todo lo que he cogido... y me voy a esta catacumba... también las... las saqueo... o me voy a... pues que este maldito también... lo saqueo... vale... lo saqueo y... y te vas llevando cosas así... de gratis... o sea... a lo mejor... las almas te salen gratis... a lo mejor... por esa parte tampoco está tan mal... el juego este... vamos... otra vez entra... me cago en la leche tío... a ver... vamos a salir... perdonadme tío... que... me ponga a hablar... y se me va la pinza eh tío... se me va la pinza un montón... ah... por ejemplo... si le damos aquí... hola... nos pone que... se va a refrescar... o sea... se reiniciará el mapa... el mapa se va a reiniciar... en 6 horas... vale... tarda 6 horas en... en reiniciarse... así que chicos... a mí... la verdad es que... esto era... era simplemente para enseñaros el juego... lo que... las posibilidades que hay... ya veis que... por ejemplo... eh... hay un montón... un montón de jugadores... por ejemplo... este por ejemplo... que es nivel 5... vale... estos me dijeron que... que eran jugadores reales eh... lo que pasa es que aún no podemos atacarlo... mira... por ejemplo... este se llama Drago... este supongo que será un poco más alto... veas... este es un poco más alto... este es un poco más... está en el mismo nivel que yo... vale... y... a este... cuando... cuando eso... o nos podemos hacer amigo de él... o... o eso... lo podemos saquear... él me puede saquear a mí... y tú te puedes hacer defensas... en la base... eh... como no sé... porque te puedes poner... eh... como guardianes... para que defiendan tu base... vale... no sé bien bien qué pondrán ahí... pero... está... está por... por ver... vale... chicos... a ver... si vemos algún jugador más... por aquí... aquí tiene que haber alguno... mira... un exiliado... nivel 4... un exiliado de este... son... jugadores reales... o sea... no son bots... ni máquinas... con enlace de ella... de nivel 5... supongo que los que... hay un montón de ubicaciones... por ejemplo... escondientes... incursores... hay muchísimas cosas... a ver si vemos algún... algún chetado tío... de nivel 20... nivel 6... bueno... claro... supongo que serán... diferentes servidores... si no... no creo que cojamos... el mapa es bastante... bastante grande... estuve ahí... caminando así... y... la verdad es que... mira... este por ejemplo... supongo que está un poco más chetado... nivel 6 no... tampoco está tan chetado este... campamento... mira... el área es este... nivel 8 también... yo creo que este juego... va a dar mucho... 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 chicos... así que... en el link... os pondré... mira... este nivel 9... en el link... os pondré como... descargarlo y tal... no descarguéis... aunque a medias de junio... va a salir el juego... la visión final del juego... ahí ya pues... lo podéis conseguir... oficialmente... vale... mira... he desiliado este... nivel 4... bueno... más o menos... son todos... de nivel... mucho... el mismo nivel... más o menos... nivel 4... no sé... supongo que a lo mejor... para que... puedas salir aquí... aquí una insidia... pues a lo mejor... tiene que estar en una zona intermedia... vale... mira... hostia... mira este... mira este... y la casa... ha cambiado... si os dais cuenta... mira la mierda choza... que tiene este... mira la mierda choza... esta... que tiene este... y mira la choza... que tiene este... ya... vale... este... por ejemplo... si que se ha viciado bastante... porque... me saca 10 niveles... ¿sabes? el juego... lleva... poquísimo tiempo... vale... o sea... tú... con... con... la forma de la choza... que tenga... pues ya sabes... podrás ver su... este... este... bajito aún también... que guapo... eso... es una choza de mierda... esta... o sea... el pavo ese... estaba súper chetao... así que... está bastante bien chicos... a ver este... si ya... mira... este por ejemplo... también tiene que ser nivel 13... a lo mejor... a nivel 10... después de nivel 10... a lo mejor... la casa ya te cambia... vale... ya ves que es un poquito más grande... esta casa... tío... por eso... lo tengo cerca... el cabrón ese... espero que no me toque... las narices... que se... bueno... a lo mejor... se te hace una... una fortaleza así... o sea... cuando subas a nivel... bastante avanzado... pues... mira... esta ubicación es peligrosa... a través del cacique... así que nada chicos... espero que os haya... más o menos quedado... más o menos... ahí... esto es el ojito ese... que os he dicho antes... veis... que ponen maldición... que es una maldición... pero es como si fuera... la suciedad... vale... pero aquí se ve... el porcentaje que tiene... pero... con... la próxima de estas... que nos anda ahí dentro... vale... pues baja 55 de maldición... vale... que... las puedes hacer... en el altar de Mara... que es en el altar de Mara... pues... lógicamente está por aquí... me parece... en el altar de Mara... estaba por aquí... se quita... no estaba muy lejos... eh... en el altar de Mara... ya lo podemos hacer... vale... lo que pasa que... los puntos... ahora al principio... como ya sabéis... en cualquier juego de estos... pues los puntos de estos... son bastante importantes... y hay que... ponerlos en... ubicaciones que tú... que tú veas... que esto por ejemplo... y antes de hacer eso... pues me haría... el telar... por ejemplo... o el banco este... para empezar a hacer tablones... yo que sé... por ejemplo... o la lanza también... sería muy importante hacerla... y así que nada chicos... espero que os haya gustado... este juego... la verdad es que tiene muy buena pinta... yo... yo lo voy a jugar... yo lo voy a jugar... porque... yo creo que... el multijugador... lo van a sacar antes... que el arte... por ejemplo... el multijugador... ahí... sentarse en cualquier ubicación... tenéis ahí... abajo ya... en la sala de chat... los jugadores ya son reales... que ya habéis visto... tío... el chetao ese... o sea... no puede haber... o sea... si por ejemplo fueran bots... estos de aquí... si por ejemplo fueran bots... no habría tanta diferencia de niveles... más o menos... pondrían todos iguales... y... y... no puede haber hecho una copia... del... del pago ese... que hemos visto... de nivel 18... y del tío este... porque el juego lleva muy poco tiempo... no está ni sacado... pero lleva muy poco tiempo... así que no pueden hacer una copia... de la base de ese... o sea... la gente es real... o sea... este es real... el RIS... este... entonces... el multijugador... ya está implementado... lo que pasa es que no puedes atacarlos... ni puedes hablar con ellos... pero el multijugador... ya está implementado en el mapa... en el Last Day... no está implementado en el mapa... ni mucho menos... solo en la pequeña zona... que es la zona que han hecho ahora... pero en este mapa... ya está implementado en el multijugador... solo en el chat... y eso supongo que no será tan difícil... supongo que lo más difícil es... implementar... el multijugador ya... y... y eso... y eso pues... poco a poco irá a lo mejor... meterlo en una actualización... para que puedas... comunicarte con él... podrás... no sé... miles de cosas... vale... supongo que en las zonas... no te podrás encontrar a la gente... eso yo creo que... en un futuro no lo sé... pero yo creo que en una zona... por ejemplo... si... en la zona esta... en tu partida... la tienes refrescada... para 6 horas... eso ya está guardado ahí... o sea... un juego de juego... aun cuando entres a esa zona... va a ser su zona... vale... el sonido... pues no lo quiero poner en el sonido... porque... la verdad es que está bastante mal... en este juego... me han dicho que... la nueva utilización que han puesto... que yo no he podido poner... eh... ya está arreglado... así que... cuando saque el juego oficial... pues el sonido ya estará genial... así que ya... lo podemos disfrutar con el sonido y todo del juego... bastante bien... así que nada chicos... si os ha gustado... el pequeño análisis de este juego... la hace menos... eh... sabe con un buen like ahí... chicos... y nada... y espero que os haya gustado... yo lo voy a jugar... la verdad... eh... empezaré a hacer directos... primero que voy a hacer... las primeras impresiones de juego... la verdad que... la primera impresión de juego... me ha encantado chicos... así que nada... dejadme por el comentario... si os ha parecido... y nos vemos en el siguiente vídeo... o directo... hasta luego... chicos... chao chao... chau... chau...